Música ¿Qué tal amigas? Ahora sí me he demorado algunas semanas, pero es que he estado ausente. Pero aquí estoy de nuevo para hacer un nuevo tutorial. Esta vez vamos a trabajar en la técnica de dos agujas y vamos a hacer un gorro. Este gorro es muy fácil de hacer. Si nunca has hecho gorros, esta es una buena idea para comenzar. Entonces rápidamente te voy a mostrar la lista de materiales para empezar a ejecutar este gorrito. Bueno, vamos a utilizar lana. Yo he utilizado una madeja de 50 gramos y esta es mi segunda madeja. Entonces debe ser unos 70 gramos más o menos en esto. Es una lana relativamente gruesita. Me encanta porque está dividida en dos colores. Entonces la marca es Trendsetter y sé que es italiana, pero la etiqueta no la puedo encontrar. Entonces tendrás que usar aproximadamente 70 gramos de una lana semigruesa. Luego yo he utilizado un par de palitos de tejer número 8. Un centímetro. Te voy a decir cómo vamos a utilizar este. Una aguja lanera. Una tijera. Y esta vez he utilizado los pompones. Este es para el azul que vamos a pegar. Y también este es otro que mi hija Daniela lo hizo. Si no puedes conseguir este material, es muy fácil hacer los pompones. Hay muchos tutoriales en internet y los puedes ver, pero realmente lo puede hacer hasta un niño pequeño. Entonces los pompones es para hacerles una decoración. También puedes hacer pompones de la propia lana y me imagino que hay muchas que lo saben hacer y se ven bien bonitos. Bueno, voy a explicarte el gorro. El gorro se hace, tiene un contorno más o menos de 49 centímetros el contorno de la cabeza. Esto ya se había abierto porque ya mi hija lo usó varias veces. Realmente ella se lo hizo. Yo he hecho otros para el tutorial. Entonces, lo que tienes que hacer es medir la cabeza de la persona bien ajustada. O sea, no vayas a montar esto así. Supongamos, no vas a montar así, sino acá. Pero bien, bien ajustado. Que le quede bien ajustado. ¿Por qué? Porque la lana tiende a ceder. Y el algodón, yo no te lo recomiendo porque va a ceder muchísimo más. Lo que menos cede es el acrílico. Pero a veces en el acrílico se te hace bolitas muy rápido. Entonces, bien ajustado. En este caso son 49 centímetros. Y tiene aproximadamente unos 25, 26 centímetros de largo. Ahora, esto tú no vas a hacerlo siguiendo mis medidas. Yo lo he hecho por carreras y he parado bastantes veces para medirle la cabeza a mi hija. Después de que ya hicimos este primer gorro, he hecho dos más con las mismas medidas y realmente les ha quedado bien. Va a quedar bien porque mis hijas tienen la misma cabeza, aunque hay una que la tiene más chiquita. Pero es muy importante entonces que tú vayas midiendo para poder realizar este gorro. Al menos si es la primera vez que lo vas a hacer y para la persona que se lo vas a hacer se lo vas midiendo o si es para ti. Y de repente te gusta no tan alto, más corto. Entonces, ahora vamos a trabajar por número de carreras para tener una idea. Pero esas son las medidas que aproximadamente me ha dado este tejido. El gorro tiene 57 puntos para comenzar. Y yo voy a hacerte una muestra de 11 puntos. Para que esto no sea demasiado largo. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, yo te puse los 11 puntos. Acuérdate que la muestra es 57. Recomiendo comenzar con un número impar siempre. Entonces, ahora vas a tejer tu primera hilera de esta manera. Vas a tejer lo que se llama punto pretina o punto elástico. Uno al revés, volteas el hilo, uno al derecho. Volteas el hilo, uno al revés y uno al derecho. Volteas el hilo, uno al revés y uno al derecho. Volteas el hilo, uno al revés, el siguiente al derecho y el que viene al revés. Bueno, aquí ya están los 11 puntos del punto pretina. De este punto vas a tejer 6 carreras. Entonces, esta sería la primera, ¿verdad? Entonces, vas a continuar. En la siguiente carrera, tú vas a tejer como encuentres los puntos. Aquí este lo estás encontrando al derecho. Entonces, tejes un punto al derecho, volteas el hilo y un punto al revés. Pasas el hilo, un punto al derecho, vuelves a pasar y un punto al revés. Y así continúas toda la carrera. Bueno, ya está la segunda carrera. Volteas el tejido y comienzas tu tercera carrera. Aquí te toca comenzar con el revés, ¿ves? Entonces, comienzas y haces una al revés. Ahora, te pido que el primero lo hagas un poco ajustado porque vamos a coser. El segundo al derecho, el siguiente al revés y así sucesivamente hasta el final de la carrera. Yo te voy a tejer las 6 carreras fuera de cámara. Esta es la tercera, te tiene que quedar así. Y te voy a mostrar terminadas las 6 carreras. Acuérdate, son 6 carreras de punto elástico. Después de que has tejido las 6 carreras de punto pretina, vamos a aumentar 5 puntos para que el gorrito te quede abuchonado y no te quede recto. Si tú no quieres que te quede recto, haces los aumentos. Si no, no necesitas aumentar. Ahora, yo le estoy aumentando 5 puntos y te queda más o menos así. Si tú quieres más abuchonado, puedes aumentar más puntos. Otra cosa que puedes hacer es tejer esto con un palito más fino, pero de todas maneras aquí yo recomiendo hacer los aumentos. Te voy a decir más o menos cómo vas a aumentar en los 57 puntos para que se humen 62 puntos. Vas a aumentar en el punto número 6, el primero aumento, en el segundo en el punto 19, el tercero en el punto 30, el cuarto en el 40 y el 5 en el 51. Tienes que esparcirlos alrededor del gorro. Nunca hagas en el primero o segundo punto, sino a partir del tercero, cuarto, quinto. En este caso, yo estoy comenzando en el sexto. Aquí yo te voy a aumentar 6 puntos en la muestra porque es solamente una muestra. Entonces, de 11 puntos más 5 voy a tener 16 en la muestra. Pero tú vas a tener de 57 más 5, 62 puntos. Entonces, es bien importante acordarte de este aumento para que el gorro se abuchone. Vamos a continuar tejiendo y empezando a hacer estas nuevas carreras. Bueno, voy a empezar a tejer el cuerpo del gorrito. Entonces, voy a tejer todo punto revés esta carrera. Hago una. En el segundo voy a hacer el aumento. Yo aumento así, como una lazada. Tú puedes aumentar. Hay gente que agarra el punto de acá, pero eso depende de ti. Entonces, yo todo esto tengo que tejer punto revés. Entonces, aquí yo voy a hacer otro aumento porque como solo tengo 11 y necesito tener 16, estoy esparciendo por toda mi muestra. Yo ya te he mostrado cómo tienes que hacerlo tú en el gorrito. Siempre, los aumentos, todo tiene que ser punto revés. Entonces, yo de 11 tengo que llegar a tener 16 puntos. Y tejes toda la carrera en punto revés. Bueno, he tejido toda esta carrera al revés. Y ahora voy a voltear. Y voy a... Yo tengo que tener dos carreras que me den al revés, ¿no? O sea, de lo que sería jersey. Ahora voy a tejer mi segunda carrera y voy a tejerla esta toda al derecho. Porque lo que yo quiero es que en el otro lado me queden las dos carreras al revés. Entonces, voy a tejer mis 16 puntos porque ya hice mi aumento toda al derecho en esta situación. La anterior he tejido toda al revés. Entonces, tejo estas dos carreras para que ayuden a hacer un alto relieve o que sobresalga el tejido. Si no, te queda plano. Bueno, no se ve mal, pero a mí me gustó más así. Yo desaté y me quedó mejor haciendo así, aumentando estas dos carreras. Bueno, aquí están, ¿ves? Ya te puedes dar cuenta de que esto es más angosto y acá está más ancho. Entonces, volteas el tejido, te tiene que quedar así. Acá te va a quedar un poco feo, pero es por los aumentos que has hecho. A mí se me ve mucho porque obviamente es una muestra chiquita y le he aumentado 5 puntos. Pero aquí, si esparces bien el tejido, no se va a notar casi. Entonces, por eso es la importancia de esparcir bien los puntos de aumentos que vas a hacer en la carrera. Ahora, yo quiero, voy a empezar a hacer, no sé si la cámara puede mostrar, la parte de lo que sería el relieve. Entonces, ¿cómo hago? Voy a tejer cuatro carreras. En esta, la primera, voy a tejerla toda al derecho. Es bien fácil este gorrito. Todo al derecho. Este es el básico, ¿no es cierto? Bueno, ves, me queda así. Y voy a hacer mi segunda carrera de las cuatro que debo tejer. Y esta me va a tocar hacerla toda al revés. La anterior la hice toda al derecho y esta la hago toda al revés. Como si estuviera haciendo punto jersey. Realmente es, realmente es punto jersey. Entonces, toda al revés. Este va quedando así. Entonces, mi segunda carrera me ha quedado así. Te das cuenta cómo se está armando el relieve. Volteo y tejo una tercera carrera. Y la hago toda al derecho. Hasta el final de mi carrera, ¿ves? Toda absolutamente al derecho. Mira, ya terminé mi carrera. Esto te das cuenta por el aumento que no ha quedado bonito. Pero en la muestra de 57 te va a quedar bien bonito. Porque va a estar bien esparcido. Entonces, bueno. Aquí he terminado mi tercera carrera. Y voy a hacer mi cuarta y última carrera de este punto. Entonces, aquí me toca tejer todo, todo al revés. Tienes que tejer el primer punto ajustado. Y el último también. O sea, no ajustado que no entre la aguja. Pero sí ajustadito porque vamos a unir. Vamos a coser. Entonces, toda la carrera en punto revés. Bueno, yo hice mi cuarta carrera. Aquí está. Entonces, ahora voy a voltear mi tejido. Y voy a empezar a hacer otra vez las dos carreras de lo que sería el punto jersey al revés. O sea, que me dé hacia donde yo voy a estar tejiendo. Me dé esta forma como hicimos más abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí ya no hago ningún aumento. No voy a aumentar ni voy a disminuir nada hasta el final del gorro. Nada, nada, nada. Entonces, aquí voy a hacer mi primera carrera toda al revés. Estas dos carreras las hemos aumentado para que dé un relieve al gorrito. Para que no quede plano. Bueno, aquí está. ¿Ves? Estoy terminando. Te das cuenta que aquí ya no queda, no se arma feo. Aquí está armándose mejor. Y esto me va a empezar a dar el relieve. Entonces, voy a tejer una segunda carrera y esta la voy a tejer toda al derecho. Hago todo al derecho. ¿Ves? Aquí está. Y así tejas hasta el final de la carrera. Ya terminé la segunda carrera, que es lo que está permitiendo este relieve. ¿Ves? Te das cuenta como que se hunden estas dos carreras y dan paso a este alto relieve. Y esta es la parte derecha, el gorro. Ahora voy a voltear y voy a empezar a hacer lo que se llama punto inglés o brioche. Sé que hay varias técnicas, pero creo que he escogido una bastante, que me parece bastante fácil. ¿Cómo voy a empezar a tejer esto? Voy a tejer así. Voy a tejer mi primer punto revés. Paso el hilo para atrás y este lo voy a pasar sin tejer, que me tocaría hacer derecho, ¿verdad? Vuelvo a regresar el hilo y el siguiente punto, el tercero, lo tejo revés. Paso el hilo para atrás y el que me tocaría derecho lo paso sin tejer. Regreso el hilo, voy a tejer revés. Paso el hilo para atrás, el que me tocaría tejer derecho lo voy a pasar sin tejer. Voy a regresar el hilo y tejo revés. Es decir, todo lo que es revés es lo único que voy a tejer en todas las carreras. Luego esto, tú puedes pasarlo así, también puedes pasarlo así, como mejor te acomode, pero lo pasas sin tejer. Y luego regresas el hilo y tejes revés. Pasas el hilo y lo que te tocaba derecho sin tejer. Es bien fácil. Este sin tejer. Ahora aquí, haces lo mismo, lo pasas. Este sí te tocaba tejer revés. Este te tocaría pasarlo, pero cuando tú llegues al final, siempre el último, sea derecho o sea revés, lo vas a tejer. O sea, aquí no podrías dejarlo sin tejer, pasarlo. Bueno, entonces aquí está la primera carrera que he hecho. Luego voy a hacer una segunda carrera y voy a empezar como esté en los puntos. Entonces aquí me toca tejer revés, ¿cierto? Paso el hilo, ya aquí me doy cuenta que es derecho. Este lo paso sin tejer. Regreso el hilo. Este que no he tejido antes, lo voy a tejer revés. Todo lo que es derecho, no lo voy a tejer. Voy a pasar el hilo por atrás, lo voy a regresar el hilo y solo el revés voy a tejer. Paso el hilo para atrás y solo revés voy a tejer. He terminado esta carrera y el tejido se te va a empezar a encoger, no te preocupes. Entonces ahora vamos a hacer nuestra cuarta carrera. ¿Cómo hago? Comienzo con un revés, paso el hilo y la siguiente sin tejer. Tejo revés, solo voy a tejer la revés, acuérdate. Y aquí paso el hilo y la siguiente la tejo, ¿no? Otra vez voy a pasar, voy a pasarla sin tejer y la siguiente la tejo. Voy a comenzar mi quinta carrera, yo hago así, revés, paso para atrás. La siguiente, acuérdate, la que me tocaba derecho la paso sin tejer. Otra vez tejo la que me toca revés. Paso el hilo y la que estaba derecho, le paso el hilo por atrás, ¿no? Y no la tejo. Entonces, así me parece que es bien fácil de hacerlo, ¿no? Hay otras técnicas, pero esta me parece bastante fácil. Y así terminas tu quinta carrera. Bueno, mira, aquí está tu quinta carrera. Volteas tu tejido y vas a hacer tu sexta y última carrera. Entonces, de este punto inglés o brioché, vas a hacer seis carreras. Entonces, comienzas, punto revés, el hilo para atrás, pasas sin tejer. Yo creo que a esta altura ya lo sabes hacer casi de memoria, ¿no? Entonces, pasas el hilo. Y muchísima gente sabe hacer este punto. Y si sabes hacer otra técnica, también la puedes hacer. La idea es que te quede inglés o brioché. Y así continúas hasta el final de tu carrera. Acordándote siempre que nunca vas a tejer la que te toca al derecho. Bueno, he terminado mis seis carreras. Ves que el tejido se me ha cogido, pero vas en el gorro, esto se va a abrir. El detalle es que esto se va a abrir y va a dejar unos detallitos bien bonitos. Se va a abrir como estas primeras. Acá todavía no lo puedes notar, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que buscar para hacer otra de estas figuras y darle relieve. Entonces, voy a empezar a repetir el tejido después de la pretina. O sea, yo voy a empezar a tejer otra vez los dos jersey que me quedan como al revés. Los cuatro de relieve, los dos y los seis. Y ahora voy a empezar a hacer de nuevo los dos. Yo te voy a mostrar cómo, para que tú continúes haciendo y después vamos a ver cómo se repite esta figura varias veces. No la voy a hacer toda en cámara, pero esta parte sí te quiero enseñar para que tú mires. Entonces, aquí vas a volver a hacer como si estuvieras comenzando después de la pretina. Todos los puntos los tejes al revés. Todos. En este caso, yo tengo 16, ¿no? Tú ya vas a tener 62. O de acuerdo a lo que has medido la cabeza de la persona. Mira, ¿ves? Ya terminé la carrera. Y quiero que mires cómo es abierto así, ancho acá y angosto acá. No te preocupes. Todo eso, cuando cosamos, se va a armar. Aquí ya está esta carrera. Luego volteas y vas a hacer así. Vas a tejer la siguiente carrera toda al derecho. Para tener otra vez tus dos carreras para empezar a formar el relieve. Pues mira, aquí ya está hecho el relieve. Se ve raro, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto después se va a acomodar conforme vas haciendo el gorrito. Entonces, ahora tienes que volver a tejer las cuatro carreras que tejiste aquí abajo. Que te quedan como jersey en el revés del derecho y te quedan al revés en el frente del derecho. Entonces, ¿qué hago? Tejo todas las carreras al revés. Todas las carreras al revés. ¿Ves? Fíjate. Aquí está. Se está empezando a formar. Y luego vas a continuar tejiendo tus cuatro líneas. Bueno, mira, ya te he hecho más o menos una muestra. Yo tengo otra muestra un poquito más ancha también tejida. Pero aquí te quiero decir algunas cosas. Yo te he tejido con un palo de tejer grueso, como es la lana azul, porque era una lana más gruesa. Esta tiene una lana más delgada y tiene un poco más de puntos. Pero, y la otra azul también está hecha con un palo grueso. Tú vas a, para mí lo ideal para que tú lo hagas bien es que midas la cabeza de la persona, hagas una pequeña muestra y midas esa pequeña muestra. Entonces, si digamos 20 puntos te suman 10 centímetros, 15 centímetros, tú una vez que has medido bien ajustada la cabeza de la persona, pones esa cantidad de puntos. Es una forma de calcular. Pero también otra forma que creo que te he dicho antes es comenzar con un palito menos. En vez de tejer, si vas a tejer con un 6, haces esto con un 5 y luego pasas al siguiente palo. Cuando comienzas a hacer el cuerpo, cambias de palo. Ahora, esto va a depender de tu tensión. Los gorros tienden a aflojarse, es normal. Solamente los gorros, que es el de acrílico, son los que menos se aflojan. Pero esas lanas pueden hacerse bolas. La lana pura tiende a aflojarse un poco y el algodón muchísimo. Entonces, mi sugerencia es usar lo menos posible el algodón o que en la mezcla tenga muy poquitito algodón.